San Andrés de Guayami San Andrés de Guayami San Andrés de Guayami Hazlo de comer ¿Cómo le mientas? ¿Dónde están las bonitas? ¿Dónde están las bonitas? ¡Arriba las bonitas! ¡Ema! A todos los pequeños ¡Mientras que te mereces el sabor! ¡Ven! ¡Sí! Saber que te has ido me da pena Saber que te amo me condena Y pensar que te vi mi vida entera Mi vida era más feliz Y ahora no sé qué voy a hacer Mi alegría se puede tras de ti Y ahora no sé qué voy a hacer Mi alegría se puede tras de ti ¡Sí! ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti Mi alegría se puede tras de ti Y ahora no sé qué voy a hacer Mi alegría se puede tras de ti Y ahora no sé qué voy a hacer ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti ¡Sí! ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti ¡Sí! ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti ¡Sí! Mi alegría se puede tras de ti Mi alegría se puede tras de ti ¡Ven! ¡Arriba en las manitas! ¡Ese sabor! ¡Eta! Buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Me encantaría decir un gusto. Ya, mentira, así es un gusto. Así haga frío, truene, llueve. Es un gusto poder cantarles, amigos. Quiero saludar en sus siete años de aniversario la Cooperativa Minera Originario San Andrés de Guayani RL. Un cordial saludo a todos quienes llevan a cabo esta cooperativa, sin duda, bastante lejos de la ciudad, ¿no? Y muy interesante el camino. Digo interesante porque hay que decir las cosas como son. Muy interesante el camino. Y el clima también, por supuesto, ¿no? Bien, queridos amigos, hemos venido a cantarles, a decirles lo mejor en estos siete años de vida, donde ustedes se están cumpliendo un aniversario más. Para mí es un grato placer saludarles y cantarles en esa noche, en su séptimo aniversario. ¡Felicidades! Cooperativa Minera Originaria San Andrés de Guayani. ¡Felicidades! 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 En la sala de un hospital estoy frustrada acá Tengo cáncer de amor Porque en la boca me estoy muriendo En la sala de un hospital estoy frustrada Tengo cáncer de amor Porque en la boca me estoy muriendo Por cierto, está por mí Menos tu pasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Por cierto, está por mí Menos tu pasión La vida es así Tal como lo quiso Dios ¿Qué fue? ¿Qué fue de nuestros sueños de amor? Tal vez Tal vez solo cosas de ti Tú y yo no podemos pasar juntos De que no te sientes, mucha suerte Queridos Queridos, 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 queridos Amor ¿Dónde está su amor? Arriba las manitas, cuídame la palma 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 ¿Qué haré? ¿Qué haré tus pasión? Quiero verte feliz Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No sientas más por mí Y menos confusión, la vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas nada por mí, menos confusión, la vida es así, tal como lo quiso Dios Ay amorcito, me la ves por mí, ay amorcito con su brazo así Aprovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Ay amorcito, me la ves por mí, ay amorcito con su brazo así Aprovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Ay amorcito, me la ves por mí, ay amorcito con su brazo así Aprovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Ay amorcito, me la ves por mí, ay amorcito con su brazo así Aprovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Vamos a bailar Vamos a bailar A gozar, se dijo Salud Salud Para ti Con todo cariño ¿Dónde están las manitas arriba, eh? ¿Dónde están las palmitas? Quiero ver las manitas arriba, vamos Con las palmitas arriba, las palmitas arriba, las palmitas arriba Así, así, así Entre licor y licor, pronunciando el nombre, quisiera abandonarte, pero no se recuerdo Entre licor y licor y licor, pronunciando el nombre, quisiera olvidar y creer, pero no se recuerdo Mi mente te encontra, mi corazón te llama, qué destino injusto, el quererte tanto Mi mente te encontra, mi corazón te llama, qué destino injusto, el quererte tanto Qué destino injusto, el quererte tanto Música ¿Dónde están los sonidos de arriba? La polvo se arriba, la polvo se arriba, la polvo se arriba Este sabor, así que goza Si es que cometo un error, Dios mío, perdona Si el marzo me brindo, se va todo así, perdona Si es que cometo un error, Dios mío, perdona En el razón que vengo, se va todo así, perdona Mi mente te encuentra, mi corazón te llama Que destino justo, el quererte tanto Mi mente te encuentra, mi corazón te llama Que destino justo, el quererte tanto Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Desde que invocaste yo, no será como tuvieras tu saludo Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme Como tuvieras tu saludo A los hermanos Vargas A los hermanos Vargas Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, chalito, no serás como tú que eras, paisanito Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, chalito, no serás como tú que eras, paisanito Cuadrilla tres hermanos, dónde está la cuadrilla tres hermanos Quiero ver a la cuadrilla tres hermanos, arriba de la mano Así, 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 bailando, lo sento, bailando y gozando con las que sentía Sacaón, San Agustín, la señora Adolfo, Isla, San Valentín No, no quiero ya mirarte, que en mi corazón podría enamorarse Si, si fuera yo soltera, libre como el viento, no sería un pecado Yo no soy de piedra, tengo sentimientos y no en mi corazón para que te deseo Solo un besito no más, porque problemas serás Solo un besito tal vez, no quiero verte jamás Solo un besito no más, porque problemas serás Solo un besito tal vez, y luego marchaste ya Con las manos de arriba, eh, eh, las manos de arriba, eh, eh Con las manos de arriba, eh, 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 eso No, no quiero ya mirarte, que en mi corazón podría enamorarse Sí, 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 sí ¿Por qué problemas serás? Solo un besito tal vez, luego me echaste yo No quiero verte jamás, solo un besito tal vez, ¿Por qué problemas serás? Solo un besito tal vez, y luego me echaste yo ¿Dónde están los muchachitos celosos? ¿Dónde están los muchachitos celosos? Vamos, eh, a los muchachitos celosos ¿Así? ¿Sí? ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es para ti? Muchas gracias, muchas gracias, bonito recuerdo, gracias Muchachitos celosos, el amor es así, así como tú me quieres, pero también me quieren igual Muchachitos celosos, el amor es así, así como tú me quieres, pero también me quieren igual Bueno, mi sueño baila contento, qué bonito se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Bueno, mi sueño baila contento, qué bonito se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Ay, muchachitos celosos, el amor es así, así como tú me quieres Baila, baila, ese es, ese es el mustir, ese es el mustir Moviendo la cintura, moviendo la fe, moviendo la cintura Muchachito no se hace loco, el amor es así, así como tú me quieras, pues a mí me quieren igual Muchachito no se hace loco, el amor es así, así como tú me quieras, pues a mí me quieren igual Mi sueño baila tan contento, que bonito se te ve, moviendo cositorita, moviendo también los pies Mi sueño baila tan contento, que bonito se te ve, moviendo cositorita, moviendo también los pies Mi sueño baila tan contento, que bonito se te ve, moviendo cositorita, moviendo también los pies Mi sueño baila tan contento, que bonito se te ve, moviendo cositorita, moviendo también los pies Así, 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 así como tú me quieras, así como tú me quieras Vamos a poner un poquito de orden, por favor, en escenario No derramar cerveza, porque si no nos vamos a chicharrar con la corriente Quiero, quiero enviar un gran saludo y un agradecimiento enorme a los hermanos, hermanos Vargas Gracias a ellos estamos aquí, la agrupación Las Concentidas Muchísimas gracias por ese cariño y esa preferencia, por supuesto Gracias a los hermanos Vargas, Ismael, Hernán, Rommel y el señor Valentín, ¿verdad? Por supuesto que sí, muchísimas gracias Vamos a continuar con la música, por supuesto, saludando siempre a la gente A la gente que está presente en este día tan especial para la Cooperativa Minera San Andrés de Guayani Cooperativa Minera originaria San Andrés de Guayani Aquí, en este bonito lugar, por supuesto Tenemos más música, más éxitos para ustedes Y esto suena así Hoy que derecho me llama sin grano ¿Tú? ¿Con qué derecho me llamas tú? Ese derecho tú ya lo perdiste Cuando me cañaste con otro cariño Dime el motivo por mí estudiando Si nunca, nunca te dio un motivo Tanto cariño no tengo apagado Por más que lo intento No logro explicarme ¿Con qué derecho en ti que es disculpa? ¿Con qué derecho me llamas tú? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Si el amor que te acudió murió para siempre Vuelve tus ojos atrás y adiós para siempre De mí no hay perdón Que Dios te perdón Vive el motivo por que has cambiado Si nunca, nunca te dio un motivo Tanto cariño donde fue para mí Más que el intento no logró explicarme Adiós, adiós, bello mío Dios, adiós, para siempre Su día crece mi cariño Llorar y desperar Adiós, bello mío Dios, adiós, bello mío Dios, adiós, para siempre Su día crece mi cariño Llorar y desperar Adiós, adiós, bello mío Adiós, adiós, bello mío Adiós, adiós, bello mío Adiós, adiós, para siempre Ahora eres cariño Adiós a Dios y a mi Dios Dios adiós para siempre Su vida es de mi cariño Ahora eres cariño Corte, corte Salud Sección Zombaletín Tres hermanos Pero viejo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vengo a decirte que me voy Que ya vas y nunca me volverás a ver Si te pasas algún día Cántame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sabía que se volvió Las fronteras que me hiciste El viento se enganchó Y la bruma colapsó Nuestro amor se descontró Y salía con más riquíos Se volvió Y salía con más riquíos Se volvió A los amigos de los duro viejos Dice A los amigos de los duro viejos Vengo a decirte que me voy Que ya vas y nunca me volverás a ver Si te pasas algún día Si me casas algún día, derrame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salía, Dios se volvió Las franceses que me hiciste, el viento se cayó Y la broma con la espuma, nuestra amor se difundió Si salía cuando nuestro idio se volvió Y salía cuando nuestro idio se volvió Realmente crudo el frío, ¿verdad que sí? Vamos a brindar con una cerveza Por la gente que le pone bastante fuerza a este lugar, señores Bastante fuerza, debe ser un trabajo bastante sacrificado El clima, el frío y bueno, el lugar, ¿no? Así que mis respetos y mis felicitaciones para ustedes, amigos Como quien dice el dicho, ¿no? Las personas buscamos el trabajo y tenemos que ir pues a donde tengamos que ir ¿Verdad que sí? Al igual que ustedes estamos aquí, señores Bien, festejando estos siete años de aniversario De la cooperativa minera originaria San Andrés de Guayani Para nosotros es lindo poder saludarles Y poder cantar y traer nuestra música hasta este lugar Continuamos con más Realmente me estoy congelando Realmente, salud, 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 salud ¿Dónde están? ¿Con qué estamos brindando? ¿Eh? ¿Cervecitas? ¿Cervecitas? Por supuesto que sí Esa aquí me está sonriendo Esa paseñita Pero más me sonríe esta miel, miren Esta miel Guari con miel Guari con miel Rica Riquísima Salud, saludcito caballero Quiero enviarte un cordial saludo a los amigos de la cooperativa minera nueva de abril Para Juan David Que el día de hoy está de visita, ¿verdad? Muy invitado, querido Juan David Tienes que cuidarte El camino está muy interesante ¿De acuerdo? Nos vemos en Potosí Bien, continuamos con más, amigos Vamos con esto Que suena para ustedes Muchísimas gracias Gracias señora, a usted también A usted también un abrazo, ¿no? Amigos de los otros viejos Vamos Con las manos arriba ¡Viva la sesión a él! ¡A para los que ríos a las guadillas! ¡Guadillas! ¡Esta! ¡Tiporón! ¡Tiporón! ¡Comparativa minera! ¡Tiporón presente! ¡Tiporón presente! ¡Tiporón presente! ¡Tiporón presente! Dile la verdad Y no le engañes más Ya por favor Dile de una vez Que soy la que robó Tu corazón Dile de una vez Apertala ya de ti No quiero compartir Tu amor Dile que no me quieres Que ya no puedes vivir Dile que te pregunté Que estoy por aquí Dile que a mí me quieres Sin mí no puedes vivir Soy la razón de tu vida Dile la verdad Dile que no me quieres Dile que no me quieres Que ya no puedes vivir Dile que te perdoné Que es mejor así Dile que a mí me quieres Sin mí no puedes vivir Soy la razón de tu vida Dile la verdad Dile que te perdoné Dile que te perdoné Dile que te perdoné Dile que te perdoné Que me quieres Dile que no estás Dile que te perdoné Dile que te perdoné Pídeme de un momento, baila ya de ti, no quiero compartir tu amor Dile que no lo quieres, que yo no voy a decir Dile que te perdoné, me aseguro sí Dile que a mí me quieres, sin mí no voy a decir Soy la raza de tu vida, dílelo Dile que no lo quieres Que yo no voy a decir Dile que te perdoné, es mejor así Dile que a mí me quieres, sin mí no voy a decir Soy la razón de tu vida, díle la verdad Dile que yo no voy a decir Cuando yo te conocí, aprendí a vivir feliz Eres la tierra que siempre soñé Cuando yo te conocí, aprendí a vivir feliz Porque tú eres el amor que me conquistó Te hagas de nadie en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Te hagas de nadie en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Con estas labanitas arriba de las cerezas Arriba de las cerezas, arriba de la alegría ¡Epa! ¡Ayayay! ¡Epa! ¡Epa! ¡Baila! 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 ¡Baila todo! Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Eres la tierra que siempre soñé Cuando yo te conocí, aprendí a vivir feliz Porque tú eres el amor que me conquistó Te hagas de nadie en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Te hagas de nadie en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Te amo más que a nadie en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Te hagas de nadie en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Ese saborcito, ese saborcito Somos las conseguidas y los sanitarios Para ti, wey y a mí ¡Esa! Conferencia de vivir hasta los pies de wey y a mí En su séptimo aniversario Decías que me amaba, decías que me querías No sé lo que pasó con tu amor, con tu amor Me marchaste aquel día, pensaste que lloraría Y miras muy feliz sin tu amor, sin tu amor Ya no quiero llorarte, ya no quiero saber de ti Tú te aceríste como pro Ya no quiero saber de ti Ya no quiero llorarte Ya no quiero saberte Tú te aceríste como pro Ya no quiero saber de ti A los hermanos Vargas Hermanos Vargas ¿Dónde están los Vargas, eh? ¿Dónde están los Vargas? Arriba las manos, vamos Ayayay, ayayas Arriba, con las pueblos arriba Con las pueblos arriba Con las pueblos arriba Es el sabor Decías que me amabas Decías que me querías No sé lo que pasó con tu amor Con tu amor Te marchaste aquel día Pensé que lloraría Y mira, estoy feliz Sin tu amor Sin tu amor Ya no quiero llorar Ya no quiero saber de ti Tú te fuiste como tú Ya no quiero saber de ti Ya no quiero llorar Ya no quiero saber de ti Tú te fuiste como tú Ya no quiero saber de ti Tú te fuiste como tú Ya no quiero saber de ti Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero saber de ti Tú te fuiste como tú Ya no quiero saber de ti Be I Ya no quiero llorar 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 Tú te fuiste como tú Y me absolutamente Que llorar ¡Epa! Gracias. Quiero saludar a las secciones y a las cuadrillas que, bueno, no tengo los nombres claros. Quiero mandarle un cordial saludo a todas las secciones que el día de hoy nos honran con su presencia. Y también a las cuadrillas que, sin duda, están pasando un día muy bonito. Por cierto, esta festividad debe ser varios días, ¿no? Varios días, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Es el primer día? ¿Segundo día? ¿Cuántos días de fiesta vamos a tener? ¿Un solo día? Ah, menos mal. Menos mal. Imagínense con tres días. Nos echamos a perder. Seguro que sí. Saludamos también a nuestro directorio actual de la gestión 2024, por supuesto. Y por allá, los amigos de otras cooperativas mineras que el día de hoy nos, bueno, los están visitando en este séptimo aniversario, como la Villa Imperial, por ejemplo, ¿eh? Ahí está. Vamos a continuar con más, siempre con las canciones que ustedes ya conocen y aprecian. Muchísimas gracias por ese cariño. Vamos con más. Usted tiene que firmar, no nosotros, usted tiene que firmar con su celular. Por ahí, no nos vamos. Así. ¡Cantamos! Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo. Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo. Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Me enamoré de ti, de ti, de tu amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de ti, de ti, de tu amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de un lito amor, de un lito amor Y ese eres tú, eres tú La vuelva se ríe, la vuelva se ríe, la vuelva se ríe Y ese sabor Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Me enamoré de ti, de ti, de tu amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de ti, de ti, de tu amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de ti, de ti, de tu amor Me enamoré de ti, de ti, mi dulce amor Me enamoré de ti, de tu amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervecitas? ¿En tus siete años? Así, así, así En tu vida soy un estorco En tu vida no valgo más Yo te entregué toda mi vida Pero tú nunca me quisiste Resultaste ser un trastorno Mentiroso y grato Para que no seguir contigo Quisiera ya morirme Yo quisiera irme lejos Para nunca volverte a mi paz A tu lado solo hay tristeza Más allá de mi dolor Yo quisiera irme lejos Para nunca volverte a mi paz A tu lado solo hay tristeza Más allá de mi dolor Quisiera irme lejos Quisiera irme lejos Lejos de tu lado solo hay tristeza Para no sufrir Para no sufrir Con las palmas arriba En las palmas arriba En las palmas arriba En las palmas arriba En las palmas arriba Eso Así que quería ver Me qu describe De mi dolor En las palmas arriba Quisiera ya morirme Quisiera lo grandes Que lo entregue Ahcha de biom determines a tu lado solo hay tristeza Más allá de mi dolor Quisiera lo digamos Que lo entregue Para no sufrir Yo quisiera irme lejos Para nunca volver, nunca más A tu lado se lo hay tristeza No se llanto y dolor Yo quisiera irme lejos Para nunca volver, nunca más A tu lado se lo hay tristeza No se llanto y dolor Cuadrilla, sola, riente ¿Dónde está la cuadrilla, sola, riente? ¡Arriba la mano, muchachos! ¿Dónde está la cuadrilla? ¡A mí, no hay nadie! Ahí están las novedades Así, así, señor José Vargas Así se goza ¡Báinalo, báinalo! ¿Dónde está los novedades? ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no ayer jamás se remedió Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Salar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Salar este dolor Solamente un amor Solamente tu amor Que me podés curar las heridas De mi corazón Solo tú Solo tú No te dejan las polvas arriba ¡Eh! Las polvas arriba ¡Eh! Las polvas arriba ¡Eh! 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 Se travertimos Así ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? curando las heridas que hay en mi corazón lo busqué por aquí y por allá y no ayer jamás se remedió solamente un amor, solamente un amor ganarte de verdad, ganar este dolor solamente un amor, solamente un amor ganarte de verdad, ganar este dolor solamente tu amor, solamente tu solamente un amor, solamente un amor ganarte de verdad, ganar este dolor solamente un amor, solamente un amor ganarte de verdad, ganar este dolor y no ayer jamás se me ha perdido Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, yo no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, yo no quiero vivir Tienes muchas dudas, yo no siento con su mano Estoy enamorada, yo no puedo vivir Tienes muchas dudas, yo no siento con su mano Estoy enamorada, yo no puedo cumplir Vivir sin tu amor Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, yo no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, yo no quiero vivir Ya escucho tu voz, yo no siento con su mano Estoy enamorada, yo no puedo vivir Ya escucho tu voz, yo no siento con su mano Estoy enamorada, yo no puedo vivir Vivir sin tu amor Por favor vuelve a mí, besame, abrázame No puedo vivir sin ti, no puedo lejos de ti Por favor vuelve a mí, besame, abrázame No puedo vivir sin ti, no puedo lejos de ti Por favor vuelve a mí, besame, abrázame No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti Por favor vuelve a mí, besame, abrázame Por favor vuelve a mí, besame, abrázame ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Cooperativa Minera Originalidad San Andrés Ollani! ¡Eso! Así, así, así Quisiera entrar dentro de tu mente Y así podré saber lo que pasa en ti Cada vez más sin ti, no se derrama este amor Y yo no entiendo por qué, qué es lo que pretendes Si tus ojos ya no me miran, ¿qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besen, dímelo por qué Cooperativa Minera Minera hojas Cooperativa Minera MineraFranz Quieres que piense, dímelo por qué Cooperativa Minera Minera Internacional Cooperativa Minera Minera下 vue Salud Salud Saludita ¿Dónde están las oritas arriba? Vamos Quiero ver las pulgas Con las pulgas arriba Eh, eh, las pulgas arriba Con las pulgas arriba Eh, eh, las pulgas arriba Eh, eh, las pulgas arriba Dos Quisiera entrar Dentro de tu mente Y así podré saber Lo que pasa en ti Cada vez así más Se derruma ese amor Yo entiendo por el que Que es lo que pretendes Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué Si tus ojos ya no me miran Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Si tus labios ya no me besan ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video